Se inicia hoy el Carnaval 2024 con el desfile inaugural y sobre la principal avenida está el querido Nelson Burgo. Feliz Carnaval, Peladito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo anda, Miguel? ¿Cómo están todos? Feliz Carnaval, esa frase que se va a reiterar hasta comenzado marzo, seguramente, Rosario, porque los carnavaleros sabemos bien que Feliz Carnaval se dice durante todo el transcurso de la fiesta de Momo. Aquí estamos muy contentos por lo que dijo recién el profe Serra, ¿verdad? 25 grados más o menos de promedio de temperatura. Va a ser divino, divino, una temperatura espectacular. Una avenida 18 de Julio que se está tornando y vistiendo rápidamente de gala. Yo creo que hoy con la temperatura, con la avidez de la fiesta de Momo que hay, esto va a explotar realmente de público. Miles de personas y de montevideanos se van a acercar a nuestra principal avenida, además de todos los que verán la transmisión que haremos con todo el equipo de Pasión de Carnaval y también Canal 10, a lo que significa esta presentación en sociedad, presentación en sociedad que realizan cada uno de los conjuntos en este desfile inaugural. Recordarles que está cortado el tránsito hasta Barrio Zamorín, eso como primera instancia, y obviamente hay que andar por las calles laterales, ¿verdad? Imposible transitar por 18 de Julio, eso es más que obvio. Realmente va a ser un desfile que va a empezar sobre las 7 de 10, 7 de cuarto, en lo que significan los pasacalles, en lo que significan los conjuntos fuera de concurso, como Bafo de Aonza, como Géminis, como la Decana, y luego a las 20 horas va a estar arrancando con la primera comparsa que va a desfilar. En realidad va a ser el primer conjunto que va a desfilar por aquí, que va a ser la comparsa Valores. Está previsto que este desfile termine a la una de la mañana. Ustedes me dicen si yo estoy libre para mostrarles algo, algo del folclore del desfile, o simple... ¿Puedo? ¿Puedo hacerlo? Ustedes me dicen. Por supuesto. Mirá, venga, acérquese un poquitito acá. Porque ustedes... Claro, Rosario... Ustedes... Dime una cosa. Rosario Rodríguez y Miguel Loguera, nuestros conductores de informativo, me estaban preguntando cómo hace la pizza usted, su nombre. Mirá, yo soy Ale, pero mi novia Clau hizo la masa y yo hice la salsa. Ahí está. Le dejo un tema interesante para que ustedes discutan después cómo hacen la pizza, ¿no? Claro. Una salsa. ¿Tiene algo especial esa salsa? Tomates caseros, ajo, un poco de perejil y no le pongo azúcar. Y no le pone azúcar, ¿viste? Para no cortar... Bueno, muy bien. Ahí está. Lindo, ¿no? ¿Verdad? ¿Me parece? No, no, puede ser, sí, puede ser. Mientras ustedes lloran, me voy a comer un pedacito de pizza. Mientras ustedes siguen con el informativo, ¿les parece? Sí, porque tenés una jornada larga. Pero esto se va a gastar de fiesta. Sí, sí, adelante. Siga, siga. Exacto. Y además, quería mostrarles esto porque es parte del folclore de nuestra fiesta. Más allá de todo lo que significa el transcurso de los conjuntos a lo largo de la avenida 18. El mate, la pizza, alguna torta frita que vi por ahí también. Vaya que carnaval es Montevideo. Y hoy me decían algo, ¿qué significa? ¿Qué podía ser un sinónimo de Uruguay? Bueno, el sinónimo de Uruguay generalmente es, para muchos, por lo menos, carnaval. Y hoy, hoy comienza nuestro carnaval tan querido y tan amado. Cuando ustedes me convoquen, yo voy a estar de acá. Con más información, conversando con los vecinos, con toda la gente que se está acercando. Porque realmente, eh, se venicina una gran fiesta, una más, un carnaval más. No son los de antes, son los de ahora y son para disfrutar. ¿Les parece? Los dejo. Estoy comiendo pizza. Muy bien, buen provecho. No te alejes mucho. Muchas gracias, Nelson.